de la Maratón Pedagógica por la Paz Concluyó en Medellín el recorrido de la Maratón Pedagógica por la Paz encabezada por los integrantes del equipo negociador del gobierno en la Habana, Cuba. En su segundo día en Medellín, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle Lombana y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, visitaron el barrio Belencito en la comuna 13 de la ciudad. Allí compartieron con un centenar de víctimas del conflicto armado. En un acto simbólico, algunas de las víctimas elaboraron con flores la mandala por la paz, en reconocimiento a la labor adelantada en la Habana, Cuba, por el equipo negociador en los acuerdos con las FARC. De la misma manera, las víctimas exigieron el cumplimiento por parte del gobierno y de las FARC a los acuerdos pactados, en especial al punto número 5, alusivo a la verdad, la reparación, justicia y la búsqueda de los desaparecidos. En representación de las víctimas, la ex senadora y viuda de Guillermo Gaviria Correa, Yolanta Pinto de Gaviria, envió un mensaje e invitación al líder del movimiento por el no, el actual senador Álvaro Uribe Vélez. Por eso hoy yo quiero mandarle este mensaje claro al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que debatamos por qué yo voy a votar sí y por qué usted va a votar no al plebiscito.